Los Juegos Olímpicos de París de 2024 se están convirtiendo en los peores de la historia desde su fundación en el año 1896, aparte de mezclar ideología con deporte y permitir violencia de género en un cuadrilátero como lo sucedido hoy con la italiana, y otro caso igual hoy mismo también y que poco se habla de ello con la participación de otro hombre compitiendo contra una mujer mexicana. El río Sena también es protagonista, donde este martes, 30 de julio, estaba programada la prueba de triatlón en su rama varonil y se canceló por contaminación del río. Los niveles de contaminación en el río, ya que las aguas residuales y desechos industriales de la ciudad desembocan en el Sena, sin olvidar la basura y los residuos fecales, están provocando ingresos hospitalarios y estados de salud importantes. Los análisis mostraron estar en el límite de bacterias E. coli, que están por encima de 1.000, y enterococos por encima de 400, por lo que varias infecciones amenazan a los atletas por nadar en el tercer río más largo de Francia. Las autoridades ponen advertencia en infecciones de piel causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos, infecciones en vías respiratorias que afectan desde oídos, nariz y garganta hasta los pulmones, infecciones oculares que se producen por el contacto con bacterias, hongos o virus, y que pueden invadir el ojo o una zona en particular y síntomas gastrointestinales como sensación de evacuar, dolor abdominal o cólico, movimientos en los intestinos, náusea y vómito.